de la ciudad de México. Está atento porque parece que al fin vamos a poder utilizar nuestra ropa fresca. El Incibú me ha pronosticado días cálidos para esta semana. Un ambiente cada vez más cálido es lo que se percibirá en gran parte del territorio nacional. El mes de abril se ha caracterizado por ser uno de los más calurosos del año, registrando temperaturas de 28 a 30 grados en la capital. Y este no será la excepción. Esta entrada de humedad favorece a que tengamos un ambiente cada vez más cálido, soleado en horas de la tarde, feo, horas de noche, madrugada comenzaría a quitarse debido a esta humedad que viene entrando. Y en el área norte-caribe del país las temperaturas también irían ascendiendo como es normal, cercano a los 38, 40 grados para el área de Petén y para el área del oriente. En el área del Caribe ya tenemos poca posibilidad de lluvias como la hemos tenido anteriormente, ya está disminuyendo, por lo que estaríamos teniendo cada vez un ambiente más soleado en ese norte. En el área del oriente se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados centígrados y los vientos finalicen. Por ello se recomienda no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol.